Música Mañana viernes 22, a las 19 horas en el anfiteatro Ramón Ayala, va a ser la apuesta de todo lo realizado durante el año, en todas las disciplinas culturales, con invitados, con la participación importante de las escuelas de música, de danza, que pertenecen al municipio, y otros invitados de escuelas, que también van a recrear sus talleres escolares, con teatro, con la parte de presentación de distintas películas, como ser de Walt Disney, que van a presentar Tarzán, el colegio del Instituto Crecer, luego tenemos la presencia de la orquesta municipal, en tres momentos, el primer momento es la orquesta ya conformada, de más de un año, y en segundo momento, la orquesta nueva, que no tiene un año, que empezó en marzo, y al final se juntan todos, así que va a ser una hermosa interpretación, con diferentes obras, también de escuelas y academias privadas, que van a tener su representación, y en la parte de arriba, va a haber como un paseo cultural, con pinturas, todos pintores de Iguazú, escritores, mujeres emprendedoras, artesanos, que también van a conformar todo lo que es esta Expresiones Culturales 2013. Está anunciado a buen tiempo, pero si llueve... No, no va a llover, tenemos un buen tiempo, sol a pleno, va a ser aparte una tardecita fresca, invitamos a todos que vayan, que acompañen a sus nietos, a sus hijos, y también que vaya la familia a pasar una linda tarde, que lleve el mate, la chipita, de manera tal que esto es lo que estamos ofreciendo desde el municipio a toda la comunidad. Vamos a estar haciendo las imágenes entonces en el día de mañana, acompañando esta gran fiesta de gala. Bueno, los esperamos, y desde ya también le estamos agradeciendo por el acompañamiento que tuvieron todo el año con nosotros, y bueno, de esta manera estamos haciendo el Iguazú más grande que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!